En un lugar en cualquier parte, de cuyo nombre sería muy fácil acordarse, un joven está viendo en la televisión los Juegos del Hambre, la película. En un lugar en cualquier parte, de cuyo nombre sería muy fácil acordarse, un joven está en la televisión. ¡Buah! ¡Cómo me gusta esta película! ¡Ay María! Ya se ha conectado. ¡Qué pesada! Luego que suspende. Cuando te entra hambre a las 12 de la noche, vas a la nevera y ves que todo lo que hay allí engorda, entonces sí que te la juegas. Esos son los Juegos del Hambre. Enviar. No muy lejos de allí, un profesor, un educador, un investigador. Sí, a mí me gusta que los jóvenes vean estas películas porque les ayuda a reflexionar sobre los valores de la sociedad y a reflexionar también sobre la opresión, la dominación del Estado sobre el pueblo. ¿Tan alejados están el sentir de los adolescentes de la comunidad científica? ¿Cuando hablamos de cultura popular, de estas películas, pueden adolescentes y científicos entender algo similar? De este planteamiento surgió mi tesis doctoral. Mis estudios, por un lado, de literatura y de educación mediática, por otra, me han permitido analizar el potencial educativo de la cultura popular, tanto dentro de la escuela como fuera de ella. Porque cuando los jóvenes ven películas como los Juegos del Hambre, que ha sido la más popular en los últimos años, lo ven como un simple entretenimiento, no se paran a reflexionar sobre ellas. Pero cuando en la escuela lo analizamos, lo vemos como una posibilidad de educar en valores. Por lo tanto, en mi tesis doctoral quiero intentar acercar la escuela a la vida y la vida a la escuela a través de la cultura popular y de la educación mediática. Si nos centramos en los Juegos del Hambre, que como ya he dicho es la obra que nos ocupa, hemos analizado artículos científicos de impacto publicados en los últimos años sobre estas películas y sobre las novelas. La mayoría de los autores afirman que al ser una distopía, que es una sociedad en la que el Estado oprime al pueblo, los jóvenes van a reaccionar con posturas de rebelión y de resistencia. Para ver si estas posturas estaban en su discurso, nosotros hemos recopilado y hemos analizado 8.000 tweets escritos por adolescentes durante la emisión de los Juegos del Hambre, en noviembre de 2015. Después del análisis, no había rastro de estas posturas en casi ninguno de los tweets. Simplemente hablaban de groserías, de lo guapo que les parecía el protagonista o incluso frivolizaban, diciendo que preferían estar así de oprimidos que ir al instituto. Ante este uso lúdico y nada reflexivo de las redes sociales, surgen pensamientos apocalípticos, que dicen móviles fuera, redes sociales también, televisión cuanto menos mejor y a estudiar todo el mundo. Estos pensamientos lo único que hacen es distanciar todavía más estos dos mundos, el de los adolescentes y el de los profesores. Por ello, como ya decía Humberto Eco en los años 70, no se trata de desconectar la televisión, sino de conectar el sentido crítico. Conectemos. Aplausos. 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 Aplausos.